¡El que no brinque es Peña! ¡El que no brinque es Peña! Miles de personas participaron el domingo en la Ciudad de México en una marcha convocada por estudiantes para protestar por la supuesta imposición de Enrique Peña Nieto como presidente. Queremos que se repitan otra vez las elecciones y que vean que el pueblo mexicano realmente ya estamos otra vez despiertos, que nosotros realmente nos interesa lo que está pasando en nuestro país y que no solamente con la televisión o con algunas distracciones realmente nos van a poder callar. De acuerdo con el computo oficial de la elección presidencial, el candidato del PRI obtuvo el 38,2% de los votos, casi 7 puntos por encima de Andrés López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática. Al igual que estos estudiantes, López Obrador sostiene que el PRI compró votos e incluso lavó dinero para beneficiar a su candidato en la última elección. Las elecciones pasadas ahorita para presidente fueron totalmente fraude. Por ejemplo, en mi colonia, allá donde vivo, hubo zabalazos. En la capital la marcha recorrió la céntrica avenida Paseo de la Reforma y concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza más importante del país. También tuvo réplicas en varias ciudades como Guadalajara y Monterrey, donde logró reunir a más de 5.000 personas. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!